Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Felicidades a los agraciados en este sorteo que acaba de pasar de la primera. Recuerde que cada viernes, cada viernes nosotros vamos a entregar el palé de Luna TV. Cada viernes, usted de lunes a jueves se inscribe y participa en el sorteo de los viernes de la primera. El palé de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Gracias por permanecer con nosotros, damas, que estamos, vamos a tocar algunos temas de interés. Tenemos por ahí a Guido Gómez Mazara, el nuevo director, presidente del Consejo de Indotel en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que desde que lo nombraron en este país, mucha gente cifró la esperanza de que se podrían comenzar a resolver algunos problemas en las telecomunicaciones. Hay un reordenamiento ya en las grillas de los telescables, en la televisión terrestre digital se comienza a implementar, comenzaron a entregar las cajitas ya, son creo que son unas 900 mil cajitas a nivel nacional que van a entregar. Según tengo la información que me la sirvió el mismo Guido Gómez Mazara, en una reunión que tuvimos hablando un poco sobre las telecomunicaciones entre un grupo de periodistas y nos habló también de los bloqueadores de señales celulares en las cárceles de la República Dominicana. Ay, pero qué necesario es eso. Uno de los mayores dolores de cabeza. Como él lo dice, va a por qué va. O sea, se van a acabar que me entren a mi celular, tres WhatsApp al día, diciéndome que yo puse la clave mala en Facebook, en Instagram, que mis cuentas de banco. Un premio. El premio. Eso se va a acabar. Se actualiza tu información bancaria. Sí, todo eso. Wow, pero mira qué bien. Hay un plan piloto. Gran medida de Guido la aplaude. Mira, hay un plan piloto y van a utilizar algunas cárceles del país. Ya él hizo un descenso junto a personal de la Procuraduría General de la República, aquí en el Pinito de la Vega, que es uno de los lugares donde está el tigraje más grande, haciendo dinero y engañando gente, no solo en República Dominicana, sino a nivel internacional, especialmente en los Estados Unidos. Por eso se disparó la alarma allá y eso es un delito federal. Por eso se ha incluido en esta comisión a la Embajada de Estados Unidos, que está aportando gran parte de esos recursos para que se puedan colocar esos bloqueadores de señales en las cárceles de República Dominicana. Los celulares se van a utilizar para jugar en la cárcel, para tirar las fotos, para grabarse, haciendo vagabundería. Pero bastante atinada esta iniciativa porque estamos cuidando tanto a la población de los fraudes cibernéticos que están sucediendo y más desde las cárceles de nuestro país. Un gran dolor de cabeza. No solamente eso, se va a acabar un negocio redondo que hay en las cárceles de que para tú entrar a un celular, tienes que pagar una moña, un peaje, un grosera, un dinero. Y quienes entran eso ahí son los custodios, guardias y policías. Hay problema porque no solamente que va a acabarse la mafia hacia afuera, sino también se va a acabar la mafia hacia adentro. Aplaudo esa iniciativa de Guido. Se le va a la búsqueda entonces a los custodios. Tú sabes que Guido es un hombre de armas tomar. Así es. Y qué bueno que el presidente haya tomado la decisión de colocarlo allí. Ya comienzan a verse los frutos. En dos o tres publicaciones hemos visto que ya la iniciativa se comenzó a ejecutar. Me imagino que próximamente cuando estén instalados estos equipos, se le dé una información a la población para que sepan. Me preguntaba Jochi de que cómo se iba. Jochi, uno de los técnicos especialistas de aquí del canal, que cómo se iba a implementar esto porque los custodios de la Procuraduría General de la República, de la Policía y de la Guardia, si manejan eso, de vez en cuando lo van a pagar cuando haya una vuelta. ¿Verdad que sí? Cuando te la busquen ahí, ellos apagarían y prenderían. De 12 a 3 de la mañana apagamos. Esa es la hora que usted tiene que pagar, aprovecharse lo que va a hacer en ese horario. De 12 a 3 de la mañana. Pero espérate, yo no lo había pensado, David. ¿Y si pasa eso? No, lo que pasa es que van a utilizar a una compañía que va a manejar esos equipos desde afuera. Ah, bueno. ¿Me entiendes? No habrá un manejo de parte de los custodios. No será público, sino privado el manejo. Exacto. Una compañía. Van a tercerizar este asunto. ¿Para qué? Para que los delincuentes que conviven con los custodios no lo puedan seducir. Ni ellos se dejen seducir. Y entren en el negocio de apagar los equipos y eso. Va a haber un control. Ya están de acuerdo la Procuraduría del Indotel y la Embajada de Estados Unidos. Me imagino que ya están haciendo la licitación para escoger la compañía que va a manejar estos aparatos, estos bloqueadores que son necesarios. Necesarios, porque ustedes no se imaginan la cantidad de negocios, de chantaje, la cantidad de asuntos, sobre todo en la delincuencia organizada. Dios santo. Tráfico de droga. Claro que sí. Tráfico de menores. Claro que sí. Prostitución. Todo se filtra por ahí. Todo, venta de armas, de todo, delincuencia común, de todo. Aquí hay gente que tiene 15 años presa por droga y sigue manejando su, ¿cómo se dice? Su negocio, su estructura. Su cartel de drogas. Su estructura ahí, desde la cárcel. Lo sigue manejando desde la cárcel. Hay gente que cuando le dan la libertad se fagan a dar gritos. En algunas cárceles de este país. Sí, porque ya tenían todo estructurado dentro del recinto. Vi uno que dijo que se iba a prender candelas y lo sacaban. Ay, Dios mío. Y otro que se amarró. Digo, yo tengo mi cadena. Dios mío. Y la libertad. Se va a amarrar a los barrotes porque es mayor negocio para ellos. Estar presos ahí dentro que salir. ¿Cómo que vamos a derecha para adelante en un país como este? Pero eso es parte de lo que sucede en esta caricatura, en este meme del país. Reforma. Seguimos con reforma. Sí, tú sabes. Ley de cine. Sí, porque a usted le interesa. Sí, no, yo quiero hablar de eso. Yo la vi en una dinámica. No, lo que pasa es que yo vi ahí tanto a representantes del cine como a sus parejas que salieron en la televisión nacional y en las redes sociales y demás plataformas digitales, pues hablando en contra de eso. Yo le puse una adivinanza al teleauditorio. Usted vio a productores, a su esposa, a sus novios. O sea, yo estoy hablando de Gaby de Sangre. Hablo directo porque es una mujer bastante clara. Sí, no, porque yo iba para allá. O sea, yo sé lo que pasa. Dice a Nash Labogar también dando gritos. No, Nash, ya tú sabes. Que ella entró en una depresión aguda. Dijo, no, pero es verdad. Que cuando te detetan. Deja que lo que detetan. Hemos escuchado también actrices internacionales. Cuando quitan un becerro de la teta de la vaca, así que lo despegan. Que el becerro grita y llora y chirrea. Si tú supieras que yo no veo, o sea, no lo veo como un desacierto directamente. En su momento fue muy necesaria la ley de cine. Claro. Eso impulsó a que el cine dominicano pues creciera y que hoy todos los productores. En el trayecto de 14 años se deformó y la cualquierizaron. Sí. Y engañaron al erario, engañaron al gobierno, engañaron al gobierno. Cualquiera que tuviera una historia escrita en un cuaderno y un contacto por ahí, iba y le decían, mire lo que hay. Necesito tanto. Entonces se va, ayudan al pana y adivina qué, lo ayudaba. Lo ayudaba. Tú sabes que ellos cogieron un relajito muy gracioso entre ellos. Sobre todo el grupo de Roberto Ángel Salcedo, Robertico. Oye, como le decían, creo que era El Círculo, un nombre parecido. Que el que no pertenecía a ese grupito, El Anillo Films. Oye, El Anillo Films. El que no pertenecía a ese grupito no entraba. Y duraron 14 años haciéndose ricos con los tributos de este pueblo, con lo que a usted le cuesta hasta tomarse una botellita de agua. Se hicieron grosera y suciamente ricos. No, 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 y la verdad hay que decirlo, con muchas películas que, aquí yo no me recuerdo dos películas como que sirvan bien. Sanky Panky y la otra, Perico Ripiao. Es que eso era muy poco. Perico Ripiao, y Nueva York. Ay, Nueva York, exacto. Pero que Nueva York y Perico Ripiao no se hicieron con la ley de cine. No, exactamente. Fueron antes. No, y creo que el mismo Sanky Panky tampoco se hizo con la ley de cine. Una o dos, recuerda que son tres. Son varias, exacto. Hay una o dos de ellas, las dos últimas fueron con la ley de cine. Sí, pero Sanky. Dijeron, ahora sí, porque en la primera oportunidad se gastó un dinero y fue de los bolsillos. ¿Tú sabes de quién? ¿De quién? De Franklin Romero. Claro. De Franklin Romero. Entonces, las dos últimas fue con la ley de cine, ahí ellos recuperaron en grande. En grande. Pero son esas tres que hemos mencionado con sus secuelas, son buenas películas dominicanas para presentarse en festivales internacionales de cine en Latinoamérica, en Europa y donde quieran. ¿Qué muestra la dominicanidad? ¿Cuál fue la última que Robertico mandó a un festival de cine? No, yo ni siquiera sé cuál fue la última que hizo. ¿Cuál fue la última que hizo? Lo que pasa es que Robertico hacía una película cada mes. Entonces, ya tú no tenías material ni contenido que ir a ver a los cines. Todos los meses era una película. Comedias largas. Comedias largas. Era una película o una serie. Y la misma trama. Todos los meses una nueva. Un estreno nuevo. Era película o serie. Lo que pasa es que estaban aprovechándose de la ley. Secuelas. Prescuelas, secuelas, sagas. Porque mire. Robertico hizo de todo con la ley de cine. Cuando, para, porque hay un referente, por lo menos los dominicanos, usted que nos ve de otro país, por casualidad, hay un referente con los dominicanos. Cuando usted ve una película internacional mala, te hacen la comparación, dicen, no, es si una película de Robertico era lo mismo, para que usted entienda el nivel de las películas de Roberto Ángel Salcedo. El calificativo que le pusieron, que ya es un referente urbano normal. Un clavo es lo mismo que una película de Robertico en República Dominicana. Y qué pena, porque algo que comenzó tan bonito, que fue una idea del presidente Leónel Fernández, recuerdo que trajo una gran cantidad de profesionales, de directores, de gente de cine internacional a Funglode, que tiene un festival de cine. Oigan, Funglode tiene un festival de cine. Así es. Y trajo profesionales, y se estudió la ley, y se discutió con ese sector, y se aprobó de buena fe, con la intención de impulsar el arte y la cultura de República Dominicana. Y lo menos que aparece en una película que aprovecha la ley de cine es la cultura y el folclor dominicano. La esencia del dominicano. La delincuencia y el dembowo es lo que proyectan, lo urbano. Eso es lo que queda ahí. La parte urbana. Porque eso es para hacer dinero. Y República Dominicana no es eso. El arte, la cultura de la República Dominicana, nuestro folclor, no es eso que se proyecta en esos adefecios que llaman película, que son comedias largas, musicalizadas, mal actuadas, la mayoría de ellas mal iluminadas, mal editadas. Hay dos o tres que se pueden sacar porque trabajaron profesionales, porque se hizo una inversión, porque se buscaron los mejores, y esas se distinguen, y esas pueden viajar, pero cuando la presentan en los cines dominicanos, van, ¿tú sabes quiénes? Los periodistas en la premiere. Llenan el primer día en la premiere. Después, más nadie va. Porque dicho sea de paso, hacen un escándalo para el estreno, y luego se caen. Porque a ellos lo que les interesa es estrenar y ya. ¿Tú sabes una cosa? Se va a acabar también, porque aquí se tenía un anillo también. Los mismos actores y las mismas películas. Ese es el anillo film en el caso de Robertico. Pero también tenemos a Nash Labogar, que ella es la productora, su marido es productor y director, entonces la utiliza ella. La actriz principal de todas sus películas es ella. ¿Y la misma gente? Claro, los mismos actores y en diferentes roles. Aquí hay muchísima gente que actúa mejor que la gran mayoría de esos que están ahí, que ahora no van a tener la oportunidad. Porque como ahora vamos a tener que pagar menos, porque hay que buscar, y va a tener que ser de los bolsillos de ellos, van a tener que buscar otros actores y darle la oportunidad. Y aquí se ha hecho cine, la vida entera, buen cine. Sin la ley de cine antes, había que fajarse para usted poder motivar a esa audiencia, porque no es una audiencia bruta. No, el que va al cine, óigame, a gastar su dinero, no solo quiere una comedia larga de Robertico. Una ida al cine de tres gentes son dos mil pesos normal. Mínimo. Mínimo. Tres, cuatro, cinco mil pesos ahora. No, no, todavía tú vas un día de semana, tres mil pesos, dos mil pesos. Y una palomita, y una palomita para compartir, son dos mil pesos. O sea, estamos hablando de que eso no es algo que es para todo el mundo, porque aquí no todo el mundo tiene dos mil, y ahora menos, dos mil pesos para gastar. Dos o tres mil pesos para gastar. Para gastar, no lo puedes sacar ni un sueldo, así que de la nada. Déjenme retomar lo que les decía, que qué pena, porque gran personal que ya está entrenado, que tiene el conocimiento, el know-how, como dicen los gringos, en el aspecto técnico, la carpintería, la escenografía, la iluminación, la edición, la musicalización, óigame, se va a quedar sin trabajo, porque no es lo mismo. Y mira... Los equipos tramoyas, ¿qué se le dicen a esa gente? Hay tramoyas, hay gente de escenografía. Lo que está dentro de cámara es mucha la pérdida. Un crew, un staff bastante grueso, y mira la coincidencia de la vida, que quien presenta la reforma fiscal, quien es el ministro de Hacienda de la República Dominicana hoy, es uno de los mayores productores ejecutivos del cine de la República Dominicana, Jochi Vicente, que se hizo mega millonario con la ley de cine. Y hoy, hoy, tiene que darle una estocada casi mortal a muchos que compartieron con él, pero que es de justicia porque la ley de cine fue prostituida. Pero no podía modificarse, porque yo hablaba en estos días con alguien que... Hay un fondo. Conoce bien del tema, y es que yo creo que podía buscarse la manera de que se le siguiera dando un subsidio, porque yo creo que es necesario todavía. Pero oye, ahora va a ser en cuanto al valor y la calidad de la película. Ahora habrá otro tipo de filtros, otros estándares, y si usted no califica, no importa que usted sea Robertico, hay profesionales de verdad ahora en un fondo especializado del gobierno, que yo me imagino, yo me imagino que no habrá compadreo, porque se desvirtuó la ley de cine. Veámosle el lado bueno. Robertico va a tener que esforzarse y tal vez, después de todo eso, por fin vemos una película buena de Robertico. Ojalá que sí. Robertico en el gobierno. Ey, ministro. Ey, ahí está también. ¿Cómo así, ministro? Alfonso Rodríguez también está ahí en el gobierno. Están todos ahí. Y está la diva. Toda esa gente está en el gobierno. Todo lo que... La mayoría de los que hacen ser los ricos. Pero es verdad. Todos los que utilizaron esto. ¿Dónde están? Las Lavogar. En turismo. Claro, claro. Pegada de David Collado. De David, de David. ¿Eh? Picando en grande. Ya se hicieron rico con la ley de cine, están en el gobierno. Pero ahora le quitaron la ley de cine. Vamos a ver qué va a pasar. Cuántas vainas. Vamos a la pausa y volvemos ahora. Volvemos, señores. Volvemos muy pronto. Regresamos. Dale, Carlos. ¡Luna TV con el pueblo!